La selección peruana trabajó por primera vez con el grupo completo de 30 futbolistas tras las incorporaciones de Yanlu Calapadula, Luis Abram y Gabriel Costa. Esta mañana, los seleccionados iniciaron los entrenamientos con trabajos físicos y luego realizaron una práctica de fútbol bajo las órdenes del profesor Ricardo Gareca. Perú trabajará este miércoles por la mañana y por la tarde, la delegación nacional viajará a Barranquilla con miras al encuentro válido por la fecha 15 de las clasificatores sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Según el periodista Renato Landívar, en la práctica de la selección peruana en Videna, el técnico Ricardo Gareca trabajó con el siguiente equipo, Galece, Corzo, Zambrano, Calens, Loyola, Tapia, Peña y Otún, Cueva, Carrillo y La Padula, ya que Marcos López trabajó diferenciado. Perú y Colombia se enfrentan este viernes 28 de enero a las 16 horas en el Estadio Roberto Meléndez, conocido como el Metropolitano de Barranquilla. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, designó al exfutbolista Julio César Rivera González, como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte. Fue a través del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, publicado este 25 de enero, que se pudo conocer el nombramiento del exjugador de Melgar, Sporting Cristal y Universitario, entre otros, como máximo responsable del IPD. Saludos para mis amigos Antoni Tineo Mendoza, Arguezzi y José Antonio Flores Sánchez.